Jesús Alberto Chávez Rodríguez, presidencia de Ciudad Guzmán, familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Jesús Alberto Chávez Rodríguez, el policía de la Fuerza Única de Jalisco, que el pasado lunes perdió la vida en una emboscada en el municipio de San Sebastián del Oeste. Al término del homenaje póstumo, sus restos fueron llevados por elementos de la policía municipal al santuario de la Virgen de Guadalupe, en donde se ofició una misa de cuerpo presente y posteriormente llevado a su última morada en el panteón municipal de Ciudad Guzmán. A Jesús Alberto le sobrevive su esposa y una pequeñita.